Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a SL, bienvenidos a este gran juego, en esta especie de guía gameplay tutorial que estoy haciendo utilizando la guía de Jay Richardson. Bien, vamos a romper un poco el esquema que veníamos siguiendo en los vídeos anteriores y vamos a cambiar de tercio, vamos a jugar un escenario un poquito más ambicioso para acabar de profundizar en las mecánicas vistas en los anteriores vídeos. Vamos a poder profundizar mejor en algunas fases, como por ejemplo la fase de reagrupamiento o la fase de retirada. Son dos fases que no vimos demasiado de forma completa. Aquí las vamos a poder ver un poquito mejor. Entonces partimos de una situación en la que elementos de una compañía alemana vienen desplegados al este de una zona boscosa y deben capturar este hexágono que está ahora mismo defendido por topas rusas. Este es el objetivo. No tenemos límite temporal, es decir, que el juego no nos acota temporalmente cuántos turnos tenemos de límite. Así que digamos que nos lo podemos tomar con calma. La idea es aprender, ver mecánicas y profundizar en lo aprendido. El despliegue que veis aquí, tanto por parte alemana como por parte rusa, es el despliegue que nos viene por defecto. No podemos cambiarlo. Así que aquí no se trata de estudiar si este es el mejor despliegue o no. Bien, normalmente cuando jugamos un escenario de ASL se nos indica en la época del año qué es, se nos dan algunos datos más, como por ejemplo si el trigo, en función del año, el trigo, por ejemplo, puede estar cosechado o no, si está en temporada o no. También se nos dicen los valores del ELR. Recordad que el ELR es el valor del nivel de experiencia de las unidades que se suma a la moral de las unidades. Entonces a la hora de hacer un chequeo, si los dados salen más altos que la suma de la moral y el ELR, la unidad queda degradada. Bien, para este escenario el ELR de ambos bandos va a ser de 3 y por tanto esa es la suma que debemos hacer a la moral cuando hagamos un chequeo para comprobar si la unidad queda degradada en su nivel de experiencia. La mayoría de unidades que veis en el mapa son de unidades de primera línea, excepto una unidad alemana de élite que tenemos aquí, ya la veremos más adelante. Bien, el alemán empieza por tanto al otro lado de este bosque, no hay línea del OS inicial, por tanto, va a empezar moviendo el alemán. Recordad, no tenemos límite temporal y respecto a la temporada o el año, el mes del año en el que estamos jugando, se nos indica que el trigo ya está cosechado. Cuando el trigo está cosechado quiere decir que esos hexágonos de aquí tienen el mismo tratamiento que si fuera un hexágono de terreno abierto. Cuesta un punto entrar y tiene las mismas consideraciones. Si no estuviera cosechado, estuviéramos en temporada, entonces el trigo da una pequeña bonificación defensiva a las unidades que se mueven por allí, porque es un obstáculo a la LOS. El trigo dificulta un poquito la visibilidad de las topas enemigas que intentan disparar hacia allí. Además, entrar en un hexágono donde el trigo está crecido también cuesta un poquito más, costaría un punto y medio. En este caso, como os digo, estos hexágonos hay que tratarlos como si fuera terreno abierto. Por tanto, eso significa que el avance alemán para intentar capturar este hexágono se complica un poco más, porque este campo de trigo todavía podía ofrecer algún tipo de bonificación al avance, pero esto no es así, por tanto, como veis, es complicado. Hay mucho terreno abierto y aquí el ruso puede sacar ventaja. Una de las grandes ventajas de las topas alemanas respecto a las rusas en este escenario es que podéis ver que el alemán dispone de un rango de 6. Los alemanes tenían armas mejores a larga distancia, media a larga distancia, mientras que los rusos, como veis, tienen dos hexágonos menos. Así que el jugador alemán puede disparar desde más lejos, lo cual es una pequeña ventaja que puede compensar la dificultad de tener que cruzar mucho terreno abierto. Esta es una consideración importante a la hora de afrontar este escenario y que es muy indicativo de las diferencias entre las nacionalidades. Los datos que aparecen en las armas, estos datos numéricos que aparecen en el valor de combate y las armas, son consecuencia de una base estadística que hay, donde los diseñadores puntúan a cada arma en función de su letalidad, de su alcance, etc. Así que estos datos no están inventados, sino que están sacados de datos históricos, de una base de datos muy rigurosa. Bien, vamos a empezar el escenario. Podéis comprobar, antes de nada, que hay algunas ametralladoras. Aquí el ruso ha pelotonado dos pelotones y una MMG y con esa intención, con la intención de intentar evitar que el jugador alemán pueda acercarse, por ejemplo, a esta zona que está... Sería lo lógico, ¿no? Que el jugador alemán intentara bajar por aquí y esta zona que tiene varios edificios, pues permita ser el puente de inicio para saltar hacia la posición final. Bien, los rusos lo que hacen es avanzar posiciones y crean aquí un stack, un apilamiento bastante bueno para intentar evitar que el alemán pueda hacer alguna locura por aquí, por el sur. Luego ha colocado un líder que no tiene ningún tipo de bonificador en este edificio y aquí tenemos una LMG con otro pelotón. Y ahí suelto, en otro edificio, tenemos al ruso para intentar cubrir un poco esta zona norte. Bien, pues el jugador alemán, por el contrario, lo que ha hecho es colocar sus dos líderes, como veis, un líder aquí, otro líder aquí. Aquí tenemos una ametralladora y un pelotón, un pelotón suelto, un pelotón suelto y luego aquí tenemos 20 factores, tenemos 3 pelotones y 2 ametralladoras. Hay un axioma, un poco como algo sagrado, entre los jugadores de ASL que indican que apilar es malo. Apilar es malo, pero hay que cogerlo con cierto recelo, esta afirmación, porque no siempre apilar es malo. Por ejemplo, este apilamiento tiene 20 factores de combate. Si este apilamiento puede conseguir una buena tirada, puede deshacer polvo a cualquier unidad rusa. Entonces, apilar tampoco es malo. Puedes conseguir los puntos suficientes como para romper a una unidad enemiga que está en una zona con muy buena cobertura. Por ejemplo, este edificio de piedra da un más 3. ¿Por qué la gente dice de no apilar demasiado? Bueno, la gente lo dice porque un tiro afortunado de los rusos, por ejemplo, sobre este apilamiento obligaría a hacer muchos chequeos de moral y podía provocar que este apilamiento se viniera abajo fácilmente. Es por eso que para minimizar el riesgo, el jugador alemán ha colocado a su mejor líder, que tiene un bonificador de menos 2, en este apilamiento. Para así facilitar los chequeos de moral que deban realizar las unidades que están en ese apilamiento. Bien, vamos a empezar. Pasamos, vamos a la fase de reagrupamiento. No hay fase de fuego de preparación tampoco porque ambos bandos no se ven. Todavía no se conocen porque hay esta hilera de árboles que tapa la línea de visión. Pasamos a la fase de movimiento y lo que vamos a hacer es mover este stack, este apilamiento, un hexágono aquí. Eso gasta 2 puntos. Todavía podríamos movernos un poco más, pero el jugador alemán no lo hace. Y no lo hace porque entrar aquí y aquí sería entrar ya en línea de visión de los rusos y pueden empezar a recibir fuego. Tampoco va a mover el alemán ninguno del resto de apilamientos. Entonces, precisamente para evitar esos tiros gratuitos que podrían hacer los rusos. Pensad una cosa. Los rusos, por ejemplo, sí que es cierto que tienen alcance 4, por ejemplo este pelotón. Y por tanto aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 hexágonos de distancia. Una unidad que tiene alcance 4, no quiere decir que solo pueda disparar al alcance 4, esto es algo que vamos a ver en este vídeo. Podemos disparar hasta el doble del alcance, pero entonces lo haríamos con el factor de combate reducido. Los disparos que vayan desde el hexágono 5, 6, 7 hasta el 8 serían disparos con la mitad del factor de combate. Entonces, pues aquí pasaría un poco lo mismo. Este pelotón, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaría 6. Dispararía también a la mitad del factor de combate. Bien, el jugador alemán lo que quiere es evitar esos disparos gratuitos por parte del ruso. Así que ahora vendría la fase defensiva. No se ven ninguno de los dos bandos. Por tanto, pasamos. Fase de fuego de avance, evidentemente nada de nada. Fase de retirada tampoco. Y ahora la fase de avance. El jugador alemán aprovecha para mover todas las unidades y ahora sí entrar ya en línea de visión con los rusos. Movemos así. Y esta unidad se mueve a CC6. Bien, ahora la única unidad alemana que está dentro de los pelotones rusos a rango de distancia es esta de aquí. 1, 2, 3. Ahora sí, estas unidades rusas en su turno pueden disparar con su factor de combate completo aquí. También la LMG puede disparar un poquito más lejos que los pelotones rusos. Puede disparar a 6. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 podría perfectamente disparar aquí. Pero solo es una LMG. Y el pelotón tendría que disparar con dos puntitos más. En total serían 4 puntos en la columna de combate. Pasaríamos a la fase de combate y ahora entraríamos ya en el turno aliado. Así que giramos el marcador y empieza el turno de los rusos. Bien, el jugador ruso decide disparar con este pelotón a esta unidad de aquí. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, el doble justamente de su alcance. Y por tanto va a disparar en la tabla, en la columna de 2. Solo podemos, tenemos que dividir a la mitad el factor de combate. Y el jugador alemán recibe un más 1, que es lo que ofrece el bosque como protección. Bien, la tirada tiene dos lecturas. La tirada es buena porque saca un número muy bajo, pero saca dobles. Recordar que cuando sacamos dobles, es decir, sacamos números idénticos en ambos dados, la unidad que dispara sufre cobardía. Si tuviéramos un líder aquí en este hexágono, el ruso cancelaría la cobardía. En este caso no puede hacerlo. Lo que significa la cobardía es que desplazamos una columna hacia la izquierda, el factor de combate. Así que en vez de tirar en la columna de 2, tiramos en la columna de 1. En todo caso la tirada es muy baja, es muy buena. Un 4 con más 1 más 1 del bosque es un 5. Y en la columna de 1, eso significa un PTC. Es decir, hay que hacer un chequeo para comprobar si estas unidades pueden quedar clavadas, pueden quedar pinet. El jugador alemán saca un 5, que es inferior al 7. Si hubiera sacado un 7 o menos, es suficiente. Si hubiera sacado más de un 7, entonces habría que haber recolocado un marcador de pinet. Bien, pues el primer disparo, esto significa por parte rusa, sin éxito, y esto significa que volvamos un fuego de preparación. Recordad que estamos en el fuego Predfire por parte rusa. Bien, el jugador ruso tiene ahora aquí, por ejemplo, varias tomas de decisiones que realizar. Por ejemplo, ¿qué hace con este stack, este apilamiento que tiene aquí? Si dispara dentro de su rango de alcance, con toda su potencia de fuego, a este pelotón, o bien decide disparar con los pelotones reducidos a la mitad porque no tienen alcance suficiente para llegar a este stack. Sin duda, este es el apilamiento más complicado, el más peligroso, y los rusos prefieren hacer un tiro que sea un poco reducido, pero prefieren probar fortuna disparando aquí que no disparando a este pelotón suelto. Se puede decir que este pelotón está un poco para ver si el jugador ruso pica y dispara sobre él. Realmente aquí el pelotón que da más miedo es este. Así que el ruso prefiere intentar probar suerte con este apilamiento. Entonces, si estudiamos con detalle, vamos a ver que la MMG va a disparar completo, tiene 10 hexágonos de alcance, por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, llega de sobra. Serían 4 factores, pero aquí el ruso tiene solo alcance 4, por tanto, está disparando más allá del alcance normal, por tanto, son 4 factores más 4, son 8 factores. El líder bonifica, por tanto, serían 8 factores menos 1, pero aquí hay un más 1 del bosque, así que estamos hablando de un 8 más 0, un 8 puro y duro. Bien, la tirada es muy buena, un 8 sale un 4, y además el 3, recordad, como aquí tenemos una ametralladora, hemos de mirar si la ametralladora mantiene la cadencia. La cadencia del arma es de 2, por tanto, el 3 es superior, así que la ametralladora pierde la cadencia. Por tanto, un 4 en la columna de 8 significa que el jugador alemán va a hacer un chequeo y a añadir dos puntos a la tirada de dados, por tanto, es un 2MC. Es una tirada muy mala y desafortunada que va a obligar al jugador alemán a tener que hacer un chequeo bastante complicado. Bien, el líder alemán sale un 6, más un más 2 por el 2MC es un 8, por tanto, es inferior al 9, y ahora sí, el líder, al haber pasado el chequeo, puede añadir este menos 2 al chequeo del resto de unidades, así que este menos 2 cancela el 2MC. Es decir, que ahora, sencillamente, lo único que vamos a hacer es lo que salga en los dados, es el valor que nos servirá para saber si estas unidades superan el chequeo de moral o no. Aquí podéis ver al pelotón de élite, que tiene, como veis, un poquito más de moral que los pelotones normales. Tiene un poquito también más de humo, esa es la diferencia entre una unidad de élite y una unidad de primera línea, un poquito más de moral, etc. Bien, esta unidad de élite está transportando esta MMG, vamos a tirar, por tanto, y si sacamos un 8 o menos, superamos el chequeo de moral. Bien, sale un 5, así que esta unidad de élite supera ese chequeo. Vamos con la siguiente unidad, que transporta una LMG, que tiene un poquito menos de moral, son 7. Bien, aquí ha salido una mala tirada, un 9. Esto no supera la moral ni el ELR, recordad que la moral más el ELR son 10. Hemos sacado un 9, por tanto, es inferior al 10, por tanto, esta unidad no queda degradada, sencillamente sufre desmoralización, por tanto, la hemos de voltear, la hemos de girar, y la colocamos aquí, de hecho, la vamos a colocar aquí al lado, de momento, porque debemos de chequear también esta, y hay que colocarle un marcador DM. Y la tirada del otro pelotón también es mala, sale un 8, por tanto, también esta unidad debe voltearse, y le colocamos también un marcador DM. Aquí veis por qué se recomienda no apilar demasiado, porque una buena tirada rusa ha provocado que dos unidades de estapilamiento se hayan roto. No obstante, no es una situación tampoco dramática, no tenemos tiempo para poder recuperar esas unidades, pero aquí ya veis por qué se recomienda no apilar en exceso. Bien, el jugador ruso, recordad, no ha mantenido la ROF, no ha mantenido la cadencia de la ametralladora, por tanto, va aquí y coloca un PredFallar con todas sus unidades. Bien, el jugador ruso decide no hacer ningún fuego más, y ahora vamos a la fase de movimiento. El jugador ruso decide hacer un movimiento de asalto desde esta posición y se mueve a este edificio de aquí. Con ese movimiento de asalto se intenta, aunque alguien pueda decir que no hay línea de visión, pero, por ejemplo, seguramente de aquí a aquí sí que hay línea de visión, habría que tirar una línea de visión, pero es posible. Lo que quiere evitar el jugador ruso es que con este movimiento, si hiciera un movimiento normal y el jugador alemán disparara, obtuviera un menos uno por movimiento de no asalto. Vale, ya veremos por qué hace este movimiento el jugador ruso, pero así a simple vista parece que lo que quiere es apilar al líder con esas dos unidades que había aquí, más avanzadas. Bien, esta es la fase de movimiento, ahora vendría la fase de fuego defensiva. Bien, el jugador alemán va a probar suerte y va a disparar con las unidades que todavía tienen operativas en este apilamiento y va a disparar sobre este de aquí. Estamos dentro del rango de alcance de las armas y el jugador alemán puede disparar con cinco factores de combate más cuatro factores de la unidad de élite son nueve. El resto de unidades están rotas. Nueve factores que se reducen a ocho porque no hay una columna de nueve y entonces los bonificadores serían el menos dos del líder más un más tres del edificio. Por lo tanto, sería un ocho más uno a favor del ruso. Bien, la tirada es casi, bueno, no solo mala, sino que ha estado a punto de romper el arma. Recordar que todas las ametralladoras, tanto LMGs, MMGs y HMGs, si no se indica lo contrario, tienen una B de rotura o de mal funcionamiento de 12, si no aparece nada en la ficha que indique lo contrario. Entonces el alemán ha estado a un puntito de romper la ametralladora. El dado de color ha salido un 5, es superior al 2, por lo tanto la AMG no controla, no mantiene la cadencia, el disparo es infructuosa, no da ningún resultado y por tanto colocamos aquí un Final Fire. Estamos recordando en el fuego defensivo y como estamos disparando sin que el enemigo se haya movido, debemos de colocar directamente ya el Final Fire. Como el fuego que se está haciendo también es defensivo, ya ha pasado la fase de movimiento, no hay que colocar fuego residual. El fuego residual hay que colocarlo solo en la fase de movimiento, no en la fase de fuego defensivo. Bien, ahora estas unidades de aquí, aprovechando también el alcance bueno que tienen las tropas alemanas, van a disparar de nuevo sobre este apilamiento. Aquí tenemos un líder que va a bonificar con un menos 1 y tenemos una ametralladora LMG y un pelotón. Son 7 factores, menos 1, más 1, más 3, es un 7, más 2. No tenemos un 7 en la columna, por lo tanto tenemos que reducirlo a 6, un 6 más 2 a favor del ruso. Bien, ha salido un 6, son dobles, esto significaría cobardía, pero la presencia del líder anula la cobardía y por lo tanto no nos desplazamos una columna a la izquierda ni debemos de colocar un final fire en el caso de que estuviéramos en la fase de movimiento. Bien, ahora hemos de mirar si esto supera la cadencia, evidentemente la supera. Así que este 6 se convierte en un 8 porque tiene un modificador de más 2, resultado del más 3 del edificio menos el menos 1 del líder. Y esto significa que hay que hacer un PTC, el jugador ruso debe resolver un PTC. Bien, vamos con el líder ruso, el líder ruso lanza los dados y sale un 8, es lo mismo que la moral que tiene y por tanto es suficiente para superar el PTC. Vamos ahora con el primer pelotón que tiene la MMG rusa. Sale un 6, por lo tanto supera también la tirada de moral y ahora vamos ya con el último pelotón. Sale un 7, que también iguala y es suficiente. Cuando se hace un PTC, igualar es suficiente para superar la tirada y por tanto el disparo alemán no tiene éxito. Colocamos un Final Fire sobre este apilamiento alemán. Bien, pues siendo los dos apilamientos más importantes los que han disparado y no han conseguido ningún resultado, vamos a ver ahora si disparando con este pelotón 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que está al máximo de su alcance puede hacer algo. Lo que pasa es que este pelotón va a disparar con 4 factores de combate más un más 3 del edificio. Bien, sale un 7. Un 7 en la tirada no significa nada. Un 7 más un 3 es un más 10. Como veis, los edificios dan mucha protección al jugador ruso y están asegurando que los disparos alemanes no hagan absolutamente nada. Bien, ahora vamos con el disparo de este pelotón que también va a disparar aquí a ver si hay suerte y lo mismo, es un 4 más 3 pero ha salido un 5 y tampoco un 5 más un 3 es un 8. No se consigue absolutamente nada y por tanto colocamos también un fuego final aquí. Como veis, la protección que ofrecen los edificios a los rusos es muy alta y es por eso que apilar en este caso es bueno. Bien, aquí acabaría la fase defensiva así que pasaríamos a la fase de fuego de avance y bien, lo que vamos a hacer es quitar todos los marcadores de Final Fire. Bien, el jugador ruso no va a disparar con estas unidades que son las únicas que podían disparar en esta fase así que pasamos directamente ya la fase de retirada así que quitamos estos marcadores de Pretfire. Entonces, en esta fase de retirada primero deberían retirarse las unidades rusas como no hay ninguna unidad que esté en situación en situación de M pues las únicas que hay son estas dos alemanas así que pasamos a esa situación especial por parte alemana. Bien, el jugador alemán tiene dos unidades que están de M entonces, a priori las unidades que están de M tienen que buscar siempre un refugio siendo un refugio una zona de bosque o un hexágono de edificio. Entonces, en este caso ya está en una zona de refugio pero sigue estando dentro de la línea de visión de las unidades rusas y si pueden recibir un disparo no van a poder quitarse nunca este de M así que lo ideal sería intentar alejarlas y llevarlas a un lugar donde no estuvieran dentro de la visión de la LOS enemiga y así sería más fácil recuperarlas y quitarles ese marcador de M. Entonces, tenemos varias alternativas. Podemos intentar alejarnos hacia el sur pero si nos alejamos hacia el sur nos estamos acercando hacia un enemigo conocido es decir, aquí estamos a 1, 2, 3, 4, 5 hexágonos y lo que no podemos hacer nunca cuando nos retiramos es acercarnos a una posición enemiga conocida así que avanzar a CC5 no sería lo correcto habría que avanzar a CC3 entonces, lo que vamos a hacer es mover la primera unidad que va con la LMG y la vamos a mover aquí eso serían dos puntos de movimiento recordad que las unidades de M pueden mover hasta 6 puntos de movimiento moviéndonos aquí no nos estamos alejando ni acercando de este pelotón conocido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 y 8 estaríamos a la misma distancia por lo tanto este sí que sería un hexágono factible donde retirarnos así que esta unidad se retira aquí gasta dos puntos y todavía puede gastar cuatro puntos más si quiere entonces, moviéndonos aquí nos aseguramos que quedamos lejos de la línea de división enemiga y mantenemos la distancia con el enemigo conocido así que eso es lo que va a hacer esa unidad ha gastado cuatro puntos de movimiento y se queda ahí ahí será más fácil recuperarla porque se aleja de la LOS enemiga ahora moveríamos esta otra unidad que también está rota y vamos a hacer lo mismo dos y dos como se mueven por hexágonos que están a cubierto el jugador ruso no puede interceptar la interceptación significa que cuando nos movemos hacemos la retirada por un hexágono abierto el jugador ruso puede realizar un disparo entonces lo que hacemos es directamente tirar un chequeo de moral para comprobar si esas unidades superan ese chequeo y pueden sufrir bajas a la hora de retirarse como nos estamos moviendo por un hexágono de bosque tanto si fuera bosque como si fuera edificio esa interdicción esa posibilidad de que nos intercepten a la hora de retirarnos no es factible así que estas unidades se retiran aquí entonces junto con estas unidades se permite el movimiento de un líder para significar que ese líder acompañe a esas unidades tocadas para intentar recuperarlas pero el jugador alemán considera que este 9-2 es mejor que esté aquí para futuros disparos y dejarán por tanto que estas unidades si tienen que recibir la ayuda de algún líder será de este menos 1 que hay aquí arriba pero bueno de momento están solas y ahí se quedan bien pasamos a la fase de avance y en esta fase de avance el jugador ruso decide avanzar un hexágono aquí fijaros que ha pasado una cosa curiosa para es decir inicialmente el jugador ruso empezó así entonces si al final lo que han hecho es ir y volver no hubiera sido mejor esperar a la fase de avance para que este líder hubiera avanzado aquí pues seguramente sí pero fijaros que cuando esta unidad rusa decidió moverse en la fase de movimiento aquí lo que ha hecho es evitar que en la fase de fuego defensivo estas unidades reciban fuego porque estaban colocadas aquí detrás entonces el jugador ruso sabe que estas unidades de aquí son las más cercanas al objetivo y si el jugador alemán rompe estas unidades es posible que intenten hacer un asalto rápido para entrar en esta zona el ruso haciendo este movimiento evita ser disparado durante la fase de fuego defensivo y ahora avanzando de nuevo en esta fase lo que ha permitido en general es que estas unidades de aquí no reciban ningún disparo del enemigo durante todo el turno es una forma de salvaguardar la posición sin recibir disparos entonces la única forma que tiene el jugador ruso de recibir disparos aquí sería que ahora en la fase alemana el jugador alemán en la fase de preparación hiciera fuego pero recordad todas las unidades alemanas que hacen fuego en la fase de preparación luego no se pueden mover así que está comprometiendo al jugador alemán a que algunas de sus unidades no puedan realizar maniobra durante la fase de movimiento no sé si veis un poco por donde voy un poco complicado esta táctica recibe el nombre de skulking por parte de los jugadores de ASL es una forma de ocultar unidades que pueden ser sensibles al fuego enemigo que pueden ser objetivos apetitosos y las mantiene alejadas del fuego defensivo y obliga al jugador alemán a tener que ser más activo en su turno a la hora de intentar disparar a estas unidades bien ahora vendía la fase de close combat vendía la fase de reagrupamiento por parte ya del siguiente turno es decir por parte alemana empezaríamos ya lo que sería el segundo turno hemos hecho un turno completo tanto alemán como ruso ahora vendría la fase de reagrupamiento alemana el segundo turno nos vemos un saludo